Buenas noches a todos, poetas de la justicia. Hoy he tenido conocimiento de nuevas actuaciones judiciales increíbles, intolerables y creo que es muy necesario hacer un poco de pedagogía respecto a la situación que vivimos. Solo si somos capaces de entender lo que está pasando podremos tomar la decisión de cambiarlo y mucha gente aún permanece dormida en esa especie de no creencia de la realidad que vivimos. Pues bien, como leís en el título del vídeo de hoy, ¿es el poder judicial una estructura mafiosa? Rotundamente sí. ¿Son todos los jueces unos mafiosos? Por supuesto que no. ¿Son la mayoría de jueces mafiosos? Por supuesto que no. Pero los órganos del poder de los jueces son una estructura rotundamente mafiosa. Esto que os puede parecer como muy fuerte de escuchar es algo que en realidad todos sabéis. Cuando yo digo algo así tan aparentemente agresivo como el poder judicial es una estructura mafiosa, todos los ciudadanos tenéis una sensación respecto de la justicia, que no se la ha inventado Mario Díez, la valoración de la ciudadanía de la justicia, el poder judicial se la ha ganado a pulso. Entonces, si nosotros simplemente tiramos de hemeroteca, porque esto es algo que sale a diario en los periódicos, podremos darnos cuenta de cómo funciona el poder judicial. Tenemos que hace un año hicieron una entrevista a la magistrada Mercedes Alaya, que creo que todos la conocéis, todos seguro tenéis una opinión formada de Mercedes Alaya y concede una entrevista después de ni se sabe cuántos años de trabajo esa mujer en una instrucción como la de los cursos de formación en Andalucía, los ERE, etcétera. Y la jueza Mercedes Alaya dice PP y PSOE me quitaron. Es decir, en un estado de derecho un juez dice que los políticos lo quitan de su puesto. Y no pasa nada. ¿Alguien duda que efectivamente a Mercedes Alaya los partidos políticos la quitaron porque era incómoda, porque se dedicaba a instruir, porque hacía su labor como jueza instructora? No le cabe duda a absolutamente nadie. Como el poder judicial en sus órganos de gobierno es nombrada por los políticos, funcionan como una mafia. A la juez o juez, él o ella, incómodo porque hace su trabajo y molesta a los poderosos, se le quita y aquí paz y después gloria. Podemos tirar de hemeroteca también respecto a la filtración de aquel whatsapp miserable del señor Cosido del PP en el que leíamos ya tenemos el control de la sala segunda por la puerta de atrás o controlaremos desde atrás la sala segunda, la sala segunda que es del tribunal supremo que es la sala de lo penal. Un político diciendo controlaremos la sala segunda del órgano de mayor importancia en cuanto a administración de justicia del país. y no pasó nada, lo leímos todos en los periódicos, el propio Cosido reconoció su whatsapp y no pasa nada. Y en fechas recientes tenemos que el expresidente de la comunidad de Murcia, el TSJ, ratifica su absolución por la absoluta inactividad y la indolencia del juez que tenía que haberle juzgado. que tenía que haber instruido. Nuevamente vemos que cuando un político tiene que ser juzgado los jueces miran para otro lado, bien, y no pasó nada. Entonces tenemos un poder judicial que es una estructura mafiosa. ¿Alguien le cabe duda de eso? Cuando salió el famoso whatsapp y el señor Marchena dijo jamás presidiré un consejo general del poder judicial en el que se me trate de... Amigo, ya sabes cómo se elige el consejo general del poder judicial. Ya sabes quién te pone ahí y si renuncias únicamente es porque el whatsapp se filtró y te pillaron con el carrito del helado. Y entonces soy súper digno cuando me pillan siendo indigno. Pero esa es la realidad del poder judicial en España. Lo dejaba bien claro Mercedes Alaya. El poder judicial, el consejo está absolutamente politizado. Se reparten los jueces que van a colocar allí entre PP, PSOE, algún otro partido a lo mejor puede meter a un magistrado. Eso es la separación de poderes. Y luego, claro, obvio que tenemos jueces que no son mafiosos, pero todo juez en España una vez que saca su plaza sabe que el ascenso social depende de estos que ponen los políticos. Y si quieres ascender socialmente entonces tienes que ser bueno con ellos. Porque ellos van a decidir quién va más arriba, quién se queda más abajo y puedes sacar tu plaza y estar el resto de tu vida en un juzgado de mala muerte sin ningún tipo de ascenso en la carrera judicial. Porque esa, el ascenso en la carrera judicial es el premio para los dóciles. Y os tengo que decir que el artículo 117 de la Constitución Española dice la justicia emana del pueblo. Y vuelvo a lo mismo. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. La justicia emana de nosotros. Y lo que yo quisiera preguntaros es, cuando leemos esto en los periódicos, todos los días, todos los días hay noticias de jueces que miran hacia otro lado cuando hay poderosos de por medio. De situaciones en las que los políticos sacan pecho de que controlan a los jueces. Es una estructura en la que no hay separación de poderes ninguna. Y yo os pregunto, ¿en qué momento perdisteis la capacidad para no ser indiferentes al mal? ¿En qué momento eso dejó de generar en vosotros un estado de malestar tal como para decir por aquí no se pasa? Y es que es tan sencillo como decir todos a una por aquí no se pasa. De modo que despertar respecto de la estructura del poder judicial, que es una mafia. Los órganos de gobierno del poder judicial son mafiosos, elegidos por los políticos. Y la justicia emana del pueblo. Entonces, yo no tengo hijos, los que tenéis hijos, pensar en qué país queréis dejarle a vuestros hijos, pensar cómo se le puede enseñar a un hijo valores cuando todos los días vemos el mal y somos indiferentes a él. Y como leí una vez y no puedo estar más de acuerdo con ello, el mundo no está como está por lo que hacen los malos. El mundo está como está porque los buenos no hacemos nada. Por hoy es suficiente. En próximos vídeos dedicados al poder judicial os voy a ir detallando cuáles son las herramientas de la mafia judicial. cómo ellos se han armado con herramientas al margen de la ley para blindar su estructura mafiosa. Y a ver si vais despertando de la Matrix. Como siempre os digo, el equipo de poetas de la justicia, el grupo de Timing, un euro al mes. Somos casi 2.300 impulsando un montón de causas que es una locura para lo pocos que somos la cantidad de causas que estamos llevando adelante. Solo quiero que penséis si un día fuéramos, no sé, 100.000 ciudadanos con 100.000 euros al mes el estropicio que podríamos hacer a toda esta mafia y a toda esta gentuza. Los que pensáis que no podéis, que no os fiáis, que podéis echar una firma en el manifiesto del juicio final que es gratis y juntadas 8 millones de firmas acabamos con esto también. Pensar que se acabó para siempre la autojustificación de ¡Ay, es que contra esto no se puede luchar! ¡Nunca! ¡Esto siempre va a ser así! Que os quede claro que pudo ser diferente y si no es diferente es porque porque no queremos. porque las herramientas están ahí y son extraordinariamente sencillas. Así que dejémonos de cómo molaría tener un mundo mejor y empecemos a hacer un mundo mejor. Gracias a los que siempre estáis a los mensajes de apoyo os veo cualquier día de estos en otro vídeo a las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!